El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Esta noche Cortulóa versus una autónoma en el estadio 12 de octubre. Deportistas tulueños se desplazarán hasta Envigado para Campeonato Nacional de Karate. Y la visita de Pepe Bueno y Luis Eduardo Arango a Tuluá, los proyectos del Museo Rayo de Roslanillo y el nuevo libro de José Edier Gómez. En Zona Rosa nos vemos más adelante. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Muy buenas tardes, bienvenidos a SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver por el canal de nuestra gente. La mejor manera de darse cuenta de lo que ocurre en el centro y norte del valle. Bienvenidos. Un nuevo homicidio se registró en la zona rural del municipio de Trujillo hacia las 7 y 40 de la noche de este jueves. Se trata de Yul de Yair Sierra Arroca, de 41 años de edad, quien fue asesinado con arma de fuego, al recibir varios impactos en el hombro izquierdo, dorso y espalda, en circunstancias aún por establecer en el sector de Cerro Azul, en esa localidad. Las autoridades investigan los móviles y agresores de este nuevo hecho de sangre. Hay consternación en Tuluá por el asesinato de Óscar Giovanni Ramos, de 19 años de edad, y Rodolfo Ortiz Sánchez, de 35 años de edad, en hechos ocurridos en la mañana de este jueves en el barrio Fátima de Tuluá. El doble homicidio se registró hacia las 11 de la mañana de este jueves en inmediaciones del barrio Fátima. Las víctimas fueron identificadas como Óscar Giovanni Ramos, de 19 años, y Rodolfo Ortiz Sánchez, quienes se movilizaban en una motocicleta Yamaha XTZ Azul, de placa FXW26D. En el barrio Fátima, calle 30 con 42, son ultimadas dos personas, las cuales fueron citadas al lugar de los hechos. Tenemos de que una persona, aparte de ellos dos, estaban hablando. Posteriormente, pues termina con la vida de las dos personas, trata de oír del lugar de los hechos en la motocicleta de una de las dos víctimas, la cual termina, pues, averiada unos 20 metros adelante en lugar de los hechos, siendo abandonada. La motocicleta en la que al parecer el sicario intentó huir inicialmente quedó tirada en el piso. En este momento, pues, estamos trabajando con algunas informaciones que nos da la ciudadanía, con policía judicial y la vigilancia para tratar de dar con el paradero de este sicario. La posibilidad de que se haya tratado de un intento de hurto de la motocicleta está descartada por parte de las autoridades. En el municipio de Toro, en el norte del Valle, fueron capturados varios presuntos integrantes del Clan Unzugaja. Bueno, gracias al grupo de investigación criminal que venía desarrollando unas actividades durante varias semanas, de igual forma la colaboración que tenemos de nuestra comunidad, de aquellos sitios de expendio y de igual forma personas que tienen algunos antecedentes judiciales, se han logrado la captura de algunos de ellos con el fin de minimizar los riesgos que puedan llegar a someter aquí en el municipio de Roldanillo. Precisamente es la colaboración que necesitamos de nuestra comunidad, en donde diariamente nos brinden esa información, ese es el insumo para nosotros poder laborar y poder llegar a los resultados y llevar a esa tranquilidad que tenemos en el momento en ese municipio. Coronel, los nombres de los capturados en los últimos días en el municipio de Toro, ¿cuáles son y por qué motivos fueron capturados? Sí, hay que entender que el pasado 15 de enero se produjo un homicidio en el municipio de Toro, sector del parque, en donde efectivamente desde ese mismo momento la colaboración de la comunidad, la efectividad de nuestro cuadrante, dio el insumo para que nuestro grupo de investigación criminal diera una investigación, que afortunadamente en el día de hoy podemos decir que se pudo establecer la captura de alias Cucaracho y alias Perro Mojado, Ega Mauricio Gil Martínez Perro Mojado, alias Perro Mojado y José Fernando Cardona Montoya, alias Cucaracho, personas que en el municipio tuvieron participación en ese homicidio. De igual forma, les declarecé que estas dos personas de igual forma se dedicaban a otras actividades ilícitas, que en estos momentos también tienen otros procesos de investigación y que finalmente podemos llegar a resolverlos y llegar a contener y disminuir esa tasa de homicidios y de actividades delitivas en ese municipio. Logrará de igual forma a la comunidad que es importante la información que obtengamos inmediatamente y sucedan los hechos. Para nosotros es primordial y esencial esa información que se tiene en el momento de cometidos los hechos, precisamente para llegar a adelantar una investigación muy precisa y que en poco tiempo podamos tener resultados. La Fundación Manitas Callejeras del municipio de Bugalagrande dio a conocer a CNS Noticias el hacinamiento que se vive en algunos hogares de paso de animales en esta localidad y piden a la administración local la colaboración para conseguir un lote donde se pueda tener esos animales. Más de 160 animales entre perros y gatos son los que hay en viviendas como es en el municipio de Bugalagrande, albergando a los animales callequeros, personas que sin ánimo de lucro trabajan diariamente y cuidando y dando la vida por estos seres indefensos. En estos momentos tenemos una lista de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 personas de las que tengo en este momento que la que menos tiene, tiene 6 perros y unos 5 gatos, que están con psicoimpa, ya han ido de pronto de salud, han estado allí de pronto diciéndole que debe de sacar los animales de allí, que debe entonces de buscar hacia otro lado, desocupar. Ella paga rendo, es una mujer que se ha también esmerado mucho por los animales y la verdad, la verdad no me parece justo, porque esta situación no es de una sola persona, esta situación es de todos. Según la presidenta de la fundación, la señora Adiela Caramillo, ya en varias oportunidades ha enviado oficios a la administración para solicitar un lote y la esterilización de esos animales y no ha obtenido respuesta. Esos oficios fueron enviados el año pasado, el año pasado creo que en eso de noviembre, algo así. Vacunaciones, me he dado cuenta que han hecho en diferentes barrios para la rabia, pero esterilizaciones hace bastante tiempo, creo que hace dos años y no estoy mal. La señora Adiela dio a conocer el compromiso que se hizo con la administración municipal de Bugalagrande. El compromiso de nosotros con ellos fue el siguiente, nosotros nos hacíamos cargo de los animales de la calle como fundación y ellos nos daban el sitio para poder albergarlos, porque hubieron ocasiones donde traían la perrera y se los llevaba, de allí se nos vinieron y se nos llevaron unos 16 animales, porque era la orden que ellos tenían o dejaba llevar a algunos o se los llevaban a todos. Una problemática que va en aumento porque cada día se ven más perros y gatos en las calles, maltratados por sus amos y simplemente botándolos como cualquier bolsa llena de basura. Los habitantes de la casona, la única vecindad existente en Tuluá, se manifestaron sobre diferentes situaciones presentadas en su comunidad, las cuales requieren de pronta solución. Desde legalización de predios hasta temas ambientales, son las diferentes inconformidades sobre las que reclaman los habitantes de la casona. Los problemas que nos aquejan en nuestra comunidad son los siguientes, el primero, lo de la legalización de los predios, el segundo, lo del contador de energía, tenemos un contador que da la energía para 35 familias más o menos, y otro de los problemas es lo de la parte ambiental, lo de la parte de las basuras, lo de la parte de las mascotas. Aunque han sido varios los llamados a la administración y entidades competentes, ellos afirman que no han obtenido respuestas concretas para la pronta solución. Ya se han hecho varios llamados a la administración con derechos de petición, se han mandado varias cartas y pues la verdad no han habido respuesta de ninguna clase, entonces pues para nosotros es importante que la administración se pronuncie, ya que pues no sabemos nada de qué va a pasar con la casona, de qué ha pasado con esas cartas que se han enviado. Además le solicitaron de manera urgente a la misma entidad, ayuda e inclusión para este y los diferentes proyectos a desarrollarse en el municipio. El llamado que le hacemos a la administración es que por favor nos tengan en cuenta que no somos como se dice la vecindad del Chao, no, o sea, somos personas que merecemos respeto, que tenemos derechos, que igual ojalá se acuerden de que la casona existe, que hace parte del municipio y que tiene necesidades como todos los demás barrios. Y esperen a continuación, Centro Aguas celebró el Día del Agua con actividades muy especiales. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en CNS Noticias. Les recordamos a todos nuestros televidentes que nos pueden contactar a través de Facebook, CNS Tuluá, o nos pueden seguir a través de Twitter, arroba CNS Tuluá. Vamos a continuar con más información. Centro Aguas, en compañía de varios gremios empresariales, culminaron este viernes las jornadas en torno a la celebración del Día Mundial del Agua. Jenny Victoria Cifuentes estuvo temprano con ellos en el Parque del Aguado Adelante. Marta Televidente, nos encontramos desde el Parque del Aguado, un sitio emblemático de la ciudad de Tuluá, uno de los sitios turísticos más hermosos que tiene nuestra ciudad. Y para este sitio fue escogido porque Centro Aguas y otras entidades del municipio han querido conmemorar ese Día Internacional del Agua. Y que sea Claudia, la encargada de comunidades de Centro Aguas, quien nos cuente de esa actividad tan bonita que se lleva a cabo cada año y que simplemente Centro Aguas es comprometida con la naturaleza. Sí, a ver, son dos semanas consecutivas que Centro Aguas, desde el 13 de marzo hasta hoy 27, estamos desarrollando una serie de capacitaciones, de reuniones, de recorridos a la planta de tratamiento, no solamente a los estudiantes, sino a la población adulta, empresarial, buscando sensibilizar sobre la importancia de cuidar los recursos naturales, especialmente el agua. En el día de hoy estamos haciendo la culminación aquí en el Parque del Aguado, a este evento tan importante. No solo nosotros como empresa prestadora del servicio de acueducto del cantarillado, sino que hemos contado con el apoyo y el compromiso de las otras instituciones que de una manera u otra trabajan con el medio ambiente, como son Compañía de Electricidad, la EPSA, el CIDE, al cual nosotros hacemos parte, el Comité de Educación Ambiental, la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente, la CBC, bueno, la Policía Ambiental, la Escuela de Policía. Entonces, es muy grato este trabajo interinstitucional que culmina hoy con la actividad, la asistencia de 120 niños de diferentes instituciones educativas, donde fue un espacio de encuentro, de mirar lo que venimos haciendo en el tema medioambiental, especialmente el cuidado del agua. Entonces, fue así como después de un trabajo que estamos haciendo desde el año pasado con el programa que nosotros tenemos, el agua, nuestro mayor tesoro, culminamos hoy con la conformación y lanzamiento ya oficial de nuestros clubes agredadores del agua. Es una experiencia piloto que estamos trabajando entre instituciones educativas, la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente tiene otras tres, para un total de seis instituciones, donde estamos formando líderes, líderes estudiantiles que trabajan en todo el tema medioambiental, especialmente el cuidado del agua en las instituciones educativas. El año pasado hicimos algunos procesos de que fue instalación de sistemas de ahorro de agua, inclusive hasta alguna batería sanitaria para una institución que la necesitaba, tratando de mermar los desperdicios de agua. Estuvimos con la compañía de mi amigo el plomero de la empresa, haciendo estas pequeñas reparaciones. Y complementario a eso fue la capacitación a los niños y niñas sobre la importancia del cuidado del agua. Bueno, hablando de esas capacitaciones, ¿cómo es el recibimiento de estos niños, que yo creo que son los más involucrados en estas actividades que se están haciendo? Sí, no, felices, muy contentos, a uno los llena de mucho entusiasmo ver el dinamismo de los niños, el compromiso, cómo hablan del medioambiente, cómo los ve uno ya tan apropiados de conceptos, de terminologías y ve uno en ellos ya una conciencia muy grande hacia el medioambiente, inclusive nos lo demandan ya nosotros los adultos. Entonces, es un estímulo para saber de que estos trabajos que estamos desarrollando, estas capacitaciones desde hace muchos años en las instituciones educativas están dando frutos porque ya uno encuentra niños muy participativos, que tienen ya mucha conciencia ambiental, que hay preocupación por el cuidado de los recursos naturales. Entonces, nos gusta mucho eso porque la idea es que podamos tener niñas y niños muy comprometidos social y ambientalmente como ciudadanos con el cuidado del agua. Bueno, lo bueno es que las actividades se hacen en un entorno recreativo, teatro, dinámicas, entonces es una forma fácil para que los niños entiendan este apropiamiento de la naturaleza en especial del agua. Sí, sí, la idea es que sea algo muy variado, muy atractivo, muy innovador para los niños. Nosotros las actividades que desarrollamos son muy lúdicas, muy pedagógicas, pero también aportándoles cosas teóricas, de elementos que ellos se vayan apropiando. Sí, definitivamente tiene que ser algo que los atraiga a ellos, los mueva, los anime a pertenecer. Y ha sido muy bonito ver hoy que ya se pusieron su camiseta de clorradores del agua, nos decían, profe, las tenemos que llevar todos los días puestas, estar pendientes, los kits escolares que se les entregó, esos son estímulos para que ellos empiecen a trabajar. Entonces, es muy bueno ver el dinamismo y el entusiasmo con que ellos lo hacen y pues eso nos compromete a seguir trabajando por el medio ambiente. Muchas gracias. Bueno, a ustedes, gracias. Ella es Claudia, la encargada de las comunidades en Centro Aguas, porque eso es una actividad que se hace cada año, pero son actividades que se comprometen todo el año, los 365 días del año para la ciudad de Centro Aguas siempre lo hace. Para CNS Noticias, tiene victorias y fuentes. Muy bien, la Alcaldía Municipal hizo entrega de 238 sudaderas integrantes de los diferentes grupos en situación de discapacidad. El alcalde José Germán Gómez realizó un nuevo hecho para el bienestar, esta vez a las personas en situación de discapacidad a través de este atuendo deportivo. Hoy entregamos 238 sudaderas que les hemos dado a los diferentes grupos con diferentes discapacidad, psicomotor, auditiva, visual. Y este es un espaldarazo también para que ellos tengan su uniforme, para que se sigan motivando y un esfuerzo más para que continúen en su proceso de tener independencia y de poder seguir teniendo mejores herramientas para vivir la vida. La inversión superó los 50 millones de pesos y además se reiteró el apoyo a esta población a través de diferentes actividades incluyentes. Nosotros hemos trabajado, aquí tenemos más de 50 millones de pesos, hemos hecho las capacitaciones, tenemos nombrados varios monitores que hacen una ruta en las piscinas olímpicas y en el Parque Carlos Armiento Lora, en esa ruta de la discapacidad. A ellos no se les cobra absolutamente ningún peso y fuera de eso les hemos entregado todas las zonas azules de parqueo en el centro de la ciudad pues para que ellos de allí puedan devengar un sustento. También hemos logrado con supermercados como Cañaveral que se incluyeran a personas con discapacidad para ser parte de su planta global de cargos y también nos encargamos de darle empleo en la Feria de Tuluá para poder apoyar también las unidades productivas. Los beneficiados también expresaron su agradecimiento con la administración por esta ayuda que demuestra el interés de la misma en las causas sociales. Es muy bonito porque sí, el alcalde, el chepe, de manera muy servicial nos ha dado, nos ha ayudado, sigue apoyando a la discapacidad y pues es primera vez que la administración hace un acto como este entonces estamos muy agradecidos con la alcaldía porque sigue dando cosas, sigue demostrando que de verdad están interesados por las causas sociales porque están interesados en nosotros los sordos, en los discapacitados cognitivos, los ciegos, bueno, todas las asociaciones. El Colegio Salesiano de Tuluá celebra los 200 años de nacimiento de San Juan Bosco, fundador de esta congregación religiosa en el mundo, con diferentes actividades. En todo el mundo por estos días las congregaciones salesianas celebran el bicentenario del nacimiento de su fundador, San Juan Bosco. Por esta razón el Colegio Salesiano inició la fiesta con un desfile por las calles zulueñas, olimpiadas deportivas y actividades artísticas. Desde el 2014 a 2015 estamos en estas preparaciones y obviamente este año, al 16 de agosto, estaremos nosotros haciendo la fiesta magna aquí en el Colegio Salesiano y en el mundo entero por habernos dado Dios, la santidad de San Juan Bosco y este proyecto educativo. Esas actividades buscan involucrar a los docentes de otras instituciones educativas con el fin de darles a conocer la pedagogía salesiana. Bueno, ante todo las olimpiadas que son aquí internas a nivel institucional, estamos pensando también en un congreso de pedagogía salesiana, de educación. Estamos organizándolo a nivel interno para poderlo proponer a todos los educadores de Tuluá. Entonces esa es la idea, poder organizar o ofrecerle a todos los educadores de Tuluá nuestro modelo educativo desde el sistema preventivo. Estas olimpiadas que se iniciaron en el Bicentenario de la Congregación Salesiana esperan culminar en el mes de octubre con el fin de generar otro modelo educativo con el deporte, actividades que se llevarán a cabo en todo el año bicentenario. Estamos realizando diversas actividades. Vamos a tener a la semana del 16 de agosto toda una semana cultural dedicada propiamente a descubrir el talento, a potenciar esa dinámica juvenil que ellos creativamente pueden ofrecernos a nosotros. Entonces es una semana dedicada a los jóvenes aquí en el Colegio Salesiano y como te repito queremos hacerla amplia para todo el municipio de Tuluá. Centro Comercial La Herradura los invita a disfrutar de nuestras actividades en el mes de marzo. Domingo 29 de marzo. Gran bingo La Herradura. Reclama tu tabla en el punto de información por compras acumuladas de 50 mil pesos realizadas del 1 al 29 de marzo en nuestros locales comerciales. El mundo cristiano se prepara para la celebración de la Semana Santa. En Buga ya está lista la programación religiosa para esta fecha tradicional. La ciudad señora ya está preparada para recibir aproximadamente 500 mil turistas. La mayoría de feligreses que en esta Semana Santa visitarán la Basílica del Señor de los Milagros. Templo que ya tiene listas varias ceremonias del 29 de marzo al 5 de abril, especialmente la del Viernes Santo. Desde las 10 de la mañana tendremos el Viacrucis en vivo y por la noche hay un acontecimiento muy bonito aquí en Buga que lleva ya muchos años con una tradición muy bella, la procesión con el Santo Sepulcro. Cien uniformados provenientes de Tuluá llegarán a reforzar el pie de fuerza en Buga durante los Días Santos. Vamos a tener un pie de fuerza de aproximadamente 280 hombres con el fin de contrarrestar delitos como el hurto que se nos incrementa. Los turistas podrán disfrutar en esta semana de tres eventos culturales como el Tercer Festival Infantil de Música Mensaje, la Semana Santa Infantil y el Séptimo Festival de la Música Religiosa, además del comercio bugueño que por estos días se incrementa considerablemente. En la Avenida del Milagroso, entre la Carrera 3 y la 19, seis cuadras, tenemos 310 locales comerciales con artesanías, con productos religiosos. Otras de las actividades más llamativas de la Semana Santa se encuentran en el municipio de Andalucía que desde este domingo de Ramos tendrá la Semana Santa en vivo. Del 29 de marzo al 5 de abril próximo se llevarán a cabo las actividades conmemorativas de la Semana Mayor en Andalucía que ofrece como atractivo principal la representación de la Semana Santa en vivo. La puesta en escena en la plaza principal ante la mirada de cientos de feligreses y turistas de todo el país hace de esta una de las mejores representaciones religiosas. La representación se realiza con actores en vivo, sonidos y diálogos en directo, sin doblajes, con el apoyo de un equipo técnico de luces y sonido. La dirección, los efectos de sonido y el maquillaje, así como los peinados y vestuario propios de la época de Jesús hacen parte de este espectacular montaje que se realiza desde hace 15 años en Andalucía. Una original forma de celebrar la Semana Santa y Televroproducciones le llevará a parte de esta y otras actividades durante estas fechas especiales. Y el jueves Santos a las 6 de la tarde se realizará una vez más la peregrinación a la Cruz del Picacho de Tuluá organizado por el exconcejal William Peña Sabogal, un acto de fe para orar por la ciudad. Jueves Santos 2 de abril, gran peregrinación a la Santa Cruz del Picacho. Salimos a las 6 de la tarde en punto desde la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá. Es importante seguir las recomendaciones, llevar ropa cómoda, tenis en la medida de lo posible, zapatos cerrados, llevar un paraguas, agüita para su hidratación, llevar algún refrigerio si usted bien lo considera, llevar una vela, una linterna, llevar su camándola, ir preparado con mucha fe y con mucha devoción. Lo que queremos es que el Picacho se ha visto como un centro turístico religioso y que allá suceden cosas espirituales divinas y entonces vamos a orar, vamos a orar por Tuluá, por el mundo, por el país, por la paz, por cada una de nuestras necesidades y con la ayuda del Señor, bueno, conseguimos esos milagros porque los milagros existen. Bueno, la gente puede ir en moto, en carro si quiere. La organización está para peregrinar, nos vamos a pie, desde la Escuela de Policía Simón Bolívar, hacemos el rosario, hacemos el viacruz y las oraciones, los cánticos, las alabanzas al Señor y nos devolvemos a pie, salimos a las 6 de la tarde en punto de la Simón Bolívar, llegamos a la Loma a eso de las 8 y 45, 9 de la noche, hacemos la hora de oración, la hora santa que le llamamos, hacemos la hora de oración, reflexiones, prendemos las velitas, pedimos al Señor por nuestra ciudad y a las 10 de la noche bajamos de 10 y media a pie, llegamos a la Simón Bolívar tipo 11 y media a 12 de la noche, juiciositos, el que quiere ir en carro vaya, el que quiere en moto vaya, pero la organización es a pie, ida y regreso. Y desde las 4 de la tarde de hoy, viernes, en el Parque Lineal, se realizará el Festival de Teatro al Viento, una excusa cultural para quienes aman este arte. Hoy estamos celebrando el Día Internacional del Teatro y precisamente en la Casa de Todos estamos celebrando Teatro al Viento. El Teatro al Viento es un festival que comenzó el año pasado y celebramos y hacemos conmemoración al teatro. Hoy van a haber intervenciones a las 4 de la tarde en el Parque Lineal y a las 7 de la noche también van a haber otras intervenciones en la Casa de Todos y tiene un costo de 3 mil pesos. Mañana vamos a realizar lo que es un taller de narices, vale 7 mil pesos, con todos los materiales y todo. Hacemos una pequeña pausa para comerciales y ya regresamos con todos los deportes del día. Y es hora de los deportes aquí en CNC Noticias. Bienvenidos. Hoy viernes a las 7 de 45 de la noche se jugará la fecha 12 de la Liga Águila 2015, donde Cortuloa recibirá en casa a Uni Autónoma. Las cartas están echadas y el Onceno Tulueño está listo para apropiarse de los 3 puntos en el Estadio 12 de Octubre. La práctica previa al partido ya es una práctica más bien tranquila, porque ya lo que se piensa hacer mañana se trabajó durante la semana. Ya hoy prácticamente era como activar un poquitico la parte muscular, porque ya las tareas están, el trabajo está, y es simplemente que salgamos y lo podamos hacer. El profe Carabalí reconoció el buen juego del equipo visitante y resaltó la importancia en la definición de un Cortuloa que se ubica en los últimos lugares de la Liga. Bueno, ese equipo tiene características importantes en la parte colectiva, de posición de pelota, juegan bien al fútbol, nosotros hemos revisado algunos de los partidos, genera nociones de gol, pero por ahí le ha faltado a ese hombre que termine la jugada, pero es un equipo de cuidado. El delantero Harold Reina espera demostrar sus virtudes como delantero, marcando los goles que sumarían una nueva victoria como locales. El equipo viene trabajando muy bien, viene bastante motivado, entre las semanas estamos trabajando muy bien, y bueno, sabemos el objetivo que tenemos es el compromiso de mañana, y bueno, se la reventí de sacar los tres puntos, que es lo que queremos. Y como delantero siempre salgo a la cancha con el deseo de marcar, con esa convicción, y bueno, Dios quiera la opción que me quede, pueda concretar y ser efectivo en el momento. Partido definitivo donde los enfrentados buscan su permanencia en la A. Envigado será sede del próximo Campeonato Nacional de Karate a realizarse desde el primero al tres de abril del presente año. Hasta la ciudad Paisa se desplazarán alrededor de 15 deportistas tulueños, quienes harán parte del selecto grupo de los mejores karatekas a nivel nacional. Este torneo es muy importante porque cuenta con las categorías de juegos departamentales, toda la categoría juvenil, infantil, va a participar, vamos a llevar aproximadamente 15 deportistas de la ciudad de Tuluá, van a participar a nombre del club para mejorar su rendimiento. Este torneo es muy importante porque cuenta con los mejores deportistas a nivel nacional. Los deportistas no solo competirán, sino que también recibirán capacitación sobre esta disciplina. Los niños no solamente van a participar, sino que también van a ver clases, vamos a ir a entrenar también con la selección de Antioquia, que es una de las más fuertes a nivel nacional, para mejorarles el rendimiento a todos los niños que van a participar en juegos departamentales. Experiencia y disciplina son las características que junto al constante mejoramiento de su técnica, llevarán los karatekas tulueños para escalar hasta lo más alto del podio. Mostrarán el gran recorrido que tienen, mostrarán la categoría de kata individual, categoría kata equipo con bunkai, y también combate en las diferentes modalidades y ramas a desempeñarse. Tenemos buenas posibilidades, ya vamos con niños que ya han participado a nivel nacional, que han tenido buenos resultados, vamos a que se conjan más confianza, que mejoren su repertorio de competencia, y que lleguen más fuertes a juegos. Y culminó la primera Copa Nacional de Voleibol Femenino y Masculino, en categorías infantil y menores, disputada en el Corazón Vallecaucano. Aunque la competencia fue parte importante en ese campeonato, el principal objetivo era medir el proceso de entrenamiento que se viene adelantando en la Liga de Voleibol Tuluen. Muy buenos, aunque el objetivo no eran los resultados, sino medir el proceso que llevamos de formación de las niñas, ya que nos metimos en una categoría menores. Para el concepto yo creo que fueron excelentes, ya que fuimos subcampeones, teniendo la mejor jugadora del torneo, y eso muestra que el trabajo de nosotros viene por buen camino. Además le ganamos a todos los equipos de la categoría de ellas, y solamente perdimos con un equipo de categoría menores. Evento que hizo de Tuluá foco de atención, pues demostró el alto nivel competitivo y las promesas del voleibol que allí se forman. Muy bueno, porque son eventos muy importantes, que ayudan mucho a nutrir lo que es el voleibol, y sobre todo alejar a la juventud de tantos vicios, y mantenerlas ocupadas. Yo creo que si se siguen haciendo estas cosas en Tuluá, en la parte competitiva, nuestro nivel va a mejorar muchísimo, porque la recreación es muy importante, pero la competencia y el ser competitivo, el ser humano, no es lo que lo hace digno, y sobre todo lo que muestra el desarrollo que ha venido teniendo. Un campeonato donde el voleibol nacional fue el máximo exponente. Y culminó la Copa de Juventudes de Patinaje, realizada en la capital Vallecaucana, y donde los tuluños obtuvieron un importante desempeño. El patinaje se dio cita en Cali, para poner a rodar a los mejores a nivel departamental. Gracias a Dios nos fue muy bien, fue un campeonato satisfactorio, ya que se realizaron tres pruebas, de las cuales dos deportistas cogieron medallas. Dos de los patinadores tuluños lograron obtener preseas, en diferentes categorías allí disputadas. En la prueba de baterías, el deportista Santiago quedó en el tercer puesto, y la deportista Gloria Montaño quedó en el segundo puesto. En la prueba de puntos, el deportista Santiago obtuvo el segundo puesto, y Gloria Montaño quedó también de segunda. Ya en la prueba de eliminación, el deportista Santiago quedó de primero, y ya pues la deportista sí no hizo parte del podión en esta prueba. En total fueron cinco medallas. Este es un logro que motiva tanto a deportistas, como padres de familia, quienes a diario apoyan a estos campeones en sus carreras. Bueno, para nosotros es un logro que se obtiene muy gratificante, ya que estos deportistas han empezado desde cero, llevan prácticamente dos a tres años en el club como tal, y hay que tener en cuenta de que cuando se inició, iniciaron sin tener conocimiento como tal del patinaje, entonces se ha visto el progreso que se ha tenido con ellos, y también pues gratificante para los padres de familia. Pausa para comerciales, a regreso toda la información es Zona Rosa y la campana, ya nos vemos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Zona Rosa, y les cuento que el cantante de música popular, Pipe Bueno, estuvo en Tuluá, deleitando a sus seguidores en el Centro Comercial Herradura. En rueda de prensa dio a conocer detalles de la nueva producción musical y un poco más. Cantarle el amor al despecho y a las situaciones cotidianas de la vida es la razón de ser de Pipe Bueno, quien a sus 23 años de edad se declara amante fiel de la música popular. Total, digamos que por eso vengo con mi nuevo sencillo popular, para que quede bien claro de que mi nuevo trabajo escográfico y lo que se avecina es música popular colombiana, norteño, rancheras, corridos, música huasca. Es totalmente un disco popular que sin duda alguna me va a confirmar y va a reafirmar, a consolidar del artista popular que soy. Aunque sus canciones ya hacen parte de los clásicos de este género musical, espera que su nombre llegue a estar en los sitiales de honor de otros artistas, como Darío Gómez, El Charrito Negro y Luis Alberto Posada, entre otros. Sin duda alguna, el día de mañana quisiera hacer parte de ese legado que van a dejar en algún momento estos grandes señores de la música popular colombiana y poder ser un representante de esta música, no solamente a nivel nacional, sino internacional, uno de los más grandes, si es así el designio de Dios. Su experimentación personal con otros géneros y con otros artistas han enriquecido su carrera. Todo eso son canciones que saco bajo otra línea musical, queriendo alimentar a otros públicos, queriendo llegarle a otro tipo de gente, queriendo cada vez escalar más y poder abrir un poco más mi espectro de público. Así que creo que pueden de vez en cuando llevarse una que otra buena sorpresa. Su nueva canción, Te Hubiera Sido Antes, ya se proyecta como un éxito nacional e internacional. Estoy aquí muy contento promocionando mi nueva canción, Te Hubiera Sido Antes, un gran éxito musical que en muy poco tiempo ha reventado. Realmente no esperaba que tanta gente me cantara esta canción en tan poco tiempo. He tenido la mejor experiencia ya con este gran tema musical, así que es en mi nuevo sencillo, esperando, digamos, que conquistar nuevos públicos también con este primer vals ranchero que estamos sacando y pues que la gente se prepare, porque este año lo que viene es música popular venteada. En lo personal, su corazón está solito, pero no olvida a su ex, Jessica Cediel, de quien solo tiene los mejores recuerdos. El corazoncito creo que todos ya saben cómo está, lo preguntan varias veces y lo vuelven a preguntar, pues ando soltero, y eso es lo que les puedo decir, realmente no me gusta ahondar en ese tema. ¿Has superado el tema pasado? No es que se ha superado o no se ha superado, realmente no me gusta hablar de ello, una persona que sigo admirando, que quiero mucho, que respeto y que tengo las mejores cosas que decir de ella. Así es Pipe Bueno, sencillo, joven, alegre, talentoso y aunque no lo acepte, el amor platónico de sus seguidoras. El actor Luis Eduardo Arango, conocido por telenovelas famosas como Caballo Viejo, Quieta Margarita y producciones como Metástasis, estuvo en Tuluá presentando la obra de teatro Cavernícola. Luis Eduardo Arango estuvo en el Centro Comercial La Herradura de Tuluá y compartió en rueda de prensa anécdotas de sus personajes y el amor por la televisión y las tablas. Un alto grado de identificación con más de un personaje de los que he hecho, no solamente en televisión, sino también en teatro. Entonces no sería capaz de decir que con uno me siento que soy más yo o más identificado porque en todos hay o ha habido mucha parte de mí mismo, de mi propia personalidad y de mi espíritu y de mi alma. Aparte del empaque que uno le presta a los personajes, uno también aporta mucho de su interior. Entonces no sabría cómo responder eso. Hay personajes a los que yo recuerdo con mucho cariño. No sé, Johnny Caicedo, por ejemplo, es un personaje que me gustó muchísimo hacer y me sentí muy identificado con él en muchos aspectos. Por ejemplo, en el aspecto de la vacancia, porque soy vaquísimo. Pero en todos, en William Guillermo, en este último de Metástasis, por ejemplo, también me siento identificado a pesar de que no tengo nada de la ambición que tiene ese personaje. Pero sí tengo un buen alto y un alto grado de humor. Comparto con él el humor, el sentido del humor. Entonces ahí, eso es un proceso. Cada personaje tiene su proceso y hay momentos en que uno se siente feliz y contento. Entre sus personajes favoritos se encuentra Reencarnación Vargas de Caballo Viejo. Que hice en Caballo Viejo, que era Reencarnación Vargas, que muchísima gente lo pudo ver nuevamente porque lo retransmitieron en una cadena. Fue un personaje que me dio muchísima alegría hacer, con el que me identifiqué mucho también en su locura y en su despropósito. No, definitivamente, a mí me encanta trabajar, gozo mucho trabajando, así que cualquier personaje que haga tiene un alto grado de identificación conmigo. La música de telenovelas como Quieta Margarita le siguen tocando su ven artística, aunque confiesa que no tiene una excelente voz. Yo sí canto, claro, porque soy precisamente, no es que sepa cantar, sino que soy muy atrevido. Canto mucho en la ducha, ya lo que iba a cantar hoy ya lo canté, esta mañana que me bañé. No, pero sí, me gusta mucho cantar y tengo un par de espectáculos con música. Tengo un espectáculo que se llama Año Maravillosos que hacemos con Mario Ruiz, que es música de los 60 y los 70 y es muy divertido y hacemos imitaciones de cantantes, pero nosotros también cantamos a nuestro modo algunas canciones. Tengo un show de tangos que me encanta, me fascina cantar tangos. Estoy armando uno nuevo, uno nuevo con tangos y boleros que quiero poner a consideración del público y obviamente siempre es con historias, todos nuestros shows tienen historia, no solamente las canciones, sino una historia ligada a esas canciones para darle peso y que lo haga más interesante y también que la gente se divierta mucho. Luis Eduardo Arango estuvo en Tuluá en la presentación de su obra de teatro cavernícola, que fue el deleite de los tulueños asistentes, quienes esperan verlo de nuevo por el corazón del valle. Y el Museo Rayo de Roldanillo sigue siendo el epicentro cultural del Valle del Cauca. Diferentes actividades se realizarán a diario para deleitar a los visitantes de la tierra del alma. La poetisa, escritora y directora del Museo Rayo le dio la bienvenida a esta emblemática y representativa muestra del arte de Leonel Góngora. Estamos muy orgullosos de esta exposición porque Leonel Góngora fue un artista importante, uno de los grandes, creo yo, fue muy amigo del Maestro Rayo y del Museo Rayo. Hemos tenido varias exposiciones de él en el pasado, pero desde su muerte ha estado un poco olvidado. Entonces, es un rescate y es una exposición que le rinde tributo a un gran artista que ha sido un poquito olvidado. Además, habló sobre la conmemoración del aniversario número 34 de este importante espacio para el arte, como lo es este Museo del Valle del Cauca. Un aniversario muy importante, el 34º. El año que viene va a ser el 35º y estamos apuntando a una celebración bien grande. No solamente los 35 años desde la inauguración del museo en 1934, años desde la inauguración del museo en 1981, sino todo el desarrollo de nuestra labor. Este es un centro cultural. Desde su principio, el museo ha tenido talleres, se han formado aquí grabadores de mucha importancia y después de la muerte del maestro apostamos a más talleres. También extendió la invitación a todas las personas amantes del arte para que se deleiten de esta exposición que estará abierta al público durante dos meses y a apreciar la majestuosidad del Museo Rayo, el museo del gran maestro Omar Rayo. Invito a los televidentes, invito a todas las personas que tienen acceso al internet a venir al Museo Rayo a estar en esta exposición extraordinaria que va a durar dos meses. Vale la pena, porque el Valle del Cauca tiene este museo que es icónico, que es único, que es bellísimo. Y el periodista y escritor tulueño José Edier Gómez acaba de presentar un nuevo libro, Uno, dos, no es tres. Hablamos con él en Zona Rosa. El libro recomendado de esta semana se llama Uno y dos, no es tres. Un libro del escritor José Edier Gómez que nos habla de cómo evitar el estrés, las arrugas y los afanes a los que los humanos normalmente nos sometemos por los cambios que ha tenido el mundo contemporáneo. Porque hay un montón de factores de la vida diaria que nos arrugan un poquito. El tiempo, por ejemplo, la preocupación por el tiempo, la preocupación por el dinero, los miedos que mantenemos permanentemente por una u otra cosa. Todo eso nos arruga, pero además nos enferma. Recordemos que una de las enfermedades que más agobia a la gente en el mundo es el estrés. El mundo ha cambiado y como ha cambiado, nosotros no estamos adaptados a ese cambio. Este pequeño libro puede hacer grandes cosas por usted para dejar el estrés, puede desarrugarse como lo dice el autor. Vamos a leer un libro que nos va a dar algunas recetas muy sencillas sobre cómo desestresarnos, cómo desarrugarnos. El escritor del libro nos dio a conocer un pequeño contenido de la obra para entusiasmarnos a leer. Tiene muy buena letra y está espaciadito, es un formato pequeñito que yo lo puedo llevar aquí en el bolsillo, que no me da, no es canzón de leer y además tiene una cantidad de enseñanzas. Por ejemplo, hay una frase de Sófocles que dice el que es bueno en familia es también un buen ciudadano. Uno y dos, no es tres, están en las principales librerías del Corazón del Valle y su propio autor también lo vende. Así que si quiere saber más de este libro, no dudes si lo ve, pedirle el libro. Y es todo por hoy en Zona Rosa, que pasen un feliz fin de semana, un abracito telúrico para todos. Chao, chao. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos de nuevo a la campana aquí en CNC Noticias. Suena, suena la campana. Causó muy buena impresión la presentación oficial de Martín Incapié como precandidato a la alcaldía de Tuluá, sobre todo porque no llevó gente simpatizante para que aplaudiera todo lo que él dijo, sino que se rodeó de su equipo de trabajo más cercano, que a propósito viene del Chocó, sino que además en la mesa principal sentó a su esposa e hijos. Bonito gesto, doctor Martín. Ahí lo vi muy, muy bien. Me contaron que la sede oficial de John Jairo Gómez Aguirre es muy, muy amplia, moderna y también es muy central y que lo mejor de todo es que no se parece a ninguna de esas casas viejas y feas que tradicionalmente alquilan los políticos para sus campañas electorales y eso, que apenas la están adecuando. muy, muy a la vanguardia. Los felicito. Suena, suena la campana. Esto que les voy a contar, no sé si es verdad, es mentira o es chisme, pero me dijo un pajarito por ahí, no el de Maduro, señores, aclaro, sino uno muy cercano que Gustavo Adolfo Vélez Román también va a aspirar a la alcaldía de Tuluá. Como dice la canción, que alguien me diga si eso es verdad porque siguen apareciendo los personajes y esto se pone cada vez más interesante, señores. Y con estos campanazos me voy por ahora. Los dejo con los hechos que fueron noticia. Chao, chao. Asesinado un hombre en el sector de Cerro Azul, zona rural de Trujillo. En Toro, al norte del valle, fueron capturados varios integrantes del clan Úsuga. Fundación Animalista de Buga la Grande solicita apoyo municipal para mantenimiento de perros y gatos callejeros. Buga se prepara para celebrar la Semana Mayor. Esta noche, Cortulada versus una autónoma en el estadio 12 de octubre. Deportistas tulueños se desplazarán hasta Envigado para Campeonato Nacional de Karate. la Semana Mayor. Gracias por ver el video.